Aún hay algo, RBD Nuestro amor, RBD Rompe, Gary Yankee Entrega a domicilio y todo No lo podemos negar, fue una entrega muy original A ver, Adrián Ábrelo con manos La más pegacosa es para... ¿Les decimos? ¿Quieres saber? Aún hay algo, RBD Muchísimas gracias a todo el público A todos los latinos Que nos están apoyando Y arriba México Los que están atrás de RBD Luis, Ricardo, Oso Todos Ustedes son RBD De verdad, gracias por todo su cariño Y todos su apoyo Gracias Gracias y viva México, señores Nuestra siguiente estrella Acaba de lanzar dos grandes producciones